Fernando Reyes, directo de Cuba, el 1 de mayo. ¿Cuál sería la gran importancia del 1 de mayo en Cuba? Para TV ECA Brasil. Yo creo que esta manifestación le demuestra al mundo entero, no solamente a los norteamericanos, al mundo entero, el valor, la fuerza, la caridad y la capacidad de la revolución cubana y el apoyo popular que tiene el gobierno de Raúl en este momento. La canción me da todo, aunque no me respeta, me entrega feliz cuando me viola. No solamente fue el bloqueo norteamericano, sino que fue el bloqueo de los países que me eleva y me use. Carlos, una entrevista para TV ECA. Unas pequeñas palabras aquí de Cuba sobre su actuación. Bueno, de todo quiero enviar un saludo revolucionario, marquiano, latinoamericano, bolivariano, al pueblo brasileño. Bueno, a Brasil lo sigo mucho por sus telenovelas, tiene unas telenovelas muy lindas. También he seguido, he seguido también, bueno, la situación de ahí, del compañero que era presidente... Lula. Lula. Lula, y ahora Dulce. Y entonces realmente, bueno, aquí estamos haciendo revolución. Una revolución fidelista, martiana, bolivariana, latinoamericana, con todos los pobres del mundo. Lula. Que el malapas e iniferente, Que la reseca muerte no me encuentre, Mas si hay sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente